Trabajadores de Radio Darío denuncian que sujetos encapuchados dañaron una cámara de seguridad de esta radioemisora en el departamento de León. Por su parte, Guillermo Medrano, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, se refirió a las agresiones a periodistas por personas civiles. Los detalles con Willy Narvárez. Como una banda delincuencial organizada, así operaron sujetos una vez más, la madrugada de este viernes 27 de diciembre, cuando llegaron a las instalaciones de Radio Darío. A través de las redes sociales, la radioemisora denunció la acción ilícita, donde participaron 12 elementos civiles y a bordo de motocicletas, quienes se identifican como turbas del Frente Sandinista. En las cámaras quedó registrado el momento que uno de los civiles utiliza un desarmador para destruir la cámara, y para evitar ser identificado se cubrió el rostro con un pasamontañas y un casco. Radio Darío ha sido constantemente atacada por personas afines al gobierno. Las instalaciones fueron quemadas en el año 2018 y su propietario recientemente regresó del exilio. Si no es Fidel Domínguez, son estas motos de paramilitares que atacan la radio, en este caso quitaron las cámaras y luego comenzaron con barras y con piedras a atacar el frente de la radioemisora. Evidentemente genera pánico, genera temor. Yo hablé con mis colegas el día de hoy, con mis periodistas, con mis muchachos y muchachas, y la verdad de las cosas es que me dijeron, Efe, vamos a seguir adelante. Guillermo Medrano, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, considera intimidatorias este tipo de acciones. Hemos vivido un año de agresiones, un año de asedio e intimidaciones contra la prensa independiente. Nos han atacado, nos han allanado. Nuestros periodistas han sido motivo de persecución, fueron apresados, detuvieron en cárceles. Frances Robles, periodista de New York Times, narró que dos veces fue víctima de agresión por fanáticos del gobierno. En la primera ocasión fue atacada por una mujer y la segunda dañaron su automóvil, el cual era alquilado. Incluso la despojaron de sus pertenencias. Es lamentable ver titulares, como lo que vemos el día de hoy en el diario de la prensa, de lo que le sucedió a la periodista Frances Robles de New York Times, agresiones, robos que sucedió el día, el 22 de noviembre, mientras daba cobertura la salida del Padre Román en la iglesia de San Miguel. Todos estos hechos nos posicionan como un Estado no seguro, como un país inseguro para venir a hacer y manda un mal mensaje hacia la comunidad internacional. Instamos nosotros al gobierno de la República a que cumpla con los acuerdos de marzo del 2019 de respetar la libre movilización de los periodistas, el libre desempeño de la prensa independiente y que se respeten los derechos humanos fundamentales de todos los ciudadanos nicaragüenses. Periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua el jueves denunciaron que en los últimos tres meses 33 periodistas han sido agredidos por personas afines al gobierno y policías. Willy Narváez, Acción 10.